... Viajan a la velocidad del paisaje, apreciando todo detalle que cada país les obsequia. Así lo han hecho durante casi seis meses, que ha durado su travesía hacia su máximo sueño, conocer al Papa Francisco. Es un regalo que nos están dando tantas personas que nos van recibiendo por el camino y ha superado todas las expectativas. De paso por México, los esposos Walker cuentan que siguiendo sus impulsos, renunciaron a su empleo, vendieron su auto, subieron a sus cuatro hijos a la camioneta nombrada Francisca y se lanzaron juntos desde Argentina a la aventura. Ha sido un viaje transformador, un viaje muy lindo para nosotros como familia, para conocernos más, para entendernos más, para crecer juntos. Hasta ahora los viajeros han recorrido una docena de países de América, haciendo nuevos amigos en cada parada, conociendo y degustando su cultura, pero sobre todo, registrando momentos que más allá de las fotografías guardarán por siempre en sus corazones. Lo que más me gustó de todo el viaje es subir a Machu Picchu con mi papá y cada la hermana. Por supuesto, los problemas y obstáculos no han estado ausentes, relatan, pero siempre han encontrado ayuda, iluminados, dicen, por la ilusión que los está llevando hasta su destino, el Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia. Luego de conocer varias ciudades y lugares turísticos, la familia Walker dejará esta semana el territorio mexicano y se adentrará al estadounidense, donde estará cada vez más cerca del objetivo que los hizo realizar esta travesía. Y luego de estar cerca del Papa, lo que vendrá después no importa, aseguran, pues regresarán a su hogar, a comenzar de nuevo, pero con su fe renovada. En México, Jasibe Pérez, Telegrama. ¿Venía así? Sí.